¿Cómo se comporta Bitcoin durante la Semana Santa? En el corto plazo creo que nos puede interesar estudiar ese comportamiento para ver qué decisiones toma. Porque hay gente que a lo mejor hoy o mañana o pasado o de vacaciones y dice que pasa de aquí hoy, viernes previo al domingo de Ramos, hasta el lunes de Ascensión. Todo ese periodo vacacional en el que no solamente en España, a lo largo de todo el mundo, pues va a haber muchos días festivos. Y que bueno, es como que todo se deja un poco de lado en estos días. ¿Y qué hacen los mercados? ¿Qué hace Bitcoin, el mercado que a nosotros realmente nos interesa? El resto, pues bueno, actúa en consecuencia, evidentemente. ¿Y qué consecuencias posteriores tiene? ¿Cómo actúa? Entonces, vamos a verlo, ¿vale? Me ha molestado desde el año 14 en ver Semana Santa por Semana Santa para presentaros esto que vamos a ver de una forma rápida y ágil. No como suelo hacer yo, que me enrollo bastante. Para que, bueno, pues podáis tomar decisiones y ver lo que hay. Es importante ver la realidad de las cosas. Ya sabes que yo soy muy de la realidad del momento, de esto es lo que está pasando, ¿no? Porque la gente normalmente suele estar ciega a las explicaciones que se sitúan o que están fuera de su percepción de la realidad. Una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción que tenemos de ella. Son dos cosas completamente distintas que nos llevan muchas veces a equivocarnos. Y sobre todo cuando actuamos por impulsos. Los alumnos, os recomiendo mucho el webinar de ayer. Ya me habéis dicho que había anuncios, ahora los he mandado ya a quitar. Pero que ver el webinar de ayer y os colgaré el código de ese RSI que sacó José por ahí. Ya lo tengo con los códigos puestos, os lo pegaré por ahí para que podáis disfrutar de él. Así que, bueno, sin más, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Venga, pues suscríbete y dale a la campanita. Vamos a ver qué pasó en el año 2014, ¿vale? Entre esos 10 días que componen las vacaciones de Semana Santa. Yo lo que hago, lo que he hecho ha sido calcular desde tal día como hoy, es decir, el viernes, previo al Domingo de Ramos, a su apertura, hasta el cierre en el lunes de Ascensión, a lo largo de todos estos años, ¿vale? Desde la Semana Santa del año 14, que creo que es como que es suficiente. No podría haber ido un par de años más, pero tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué pasó esa Semana Santa? Pues que subió un 39% Bitcoin. Pegó una subida, ¡pum! Luego hizo su corrección y volvió a pegar otro subidón, ¿vale? Este subidón es hasta, finaliza, finaliza el 3 de junio. Digamos que esta es la Semana Santa del Kripto Invierno, ¿vale? De ese Kripto Invierno. Vamos al siguiente. El siguiente, en el año 15, corresponde a la Semana Santa de ya la salida del Kripto Invierno. Lo que pasa es que, bueno, claro, depende de las fechas, pero bueno, ¿qué hizo? Subir un 3,91%, casi un 4% en esos días. ¿Y qué hizo posteriormente? Igual que el anterior, ¿eh? Un retroceso y a partir de ahí, mediados de abril, empezamos a subir, ¡pum! En este caso, hasta mediados de julio, 12 de julio. ¿Vale? Siguiente año, ¿qué pasó en el año 16? Bueno, pues que durante la semana subió un 3,79%. Luego tuvo una caída aquí muy chiquitita, un 2%. Y a partir de ahí empezó a subir, ¡pum! Hasta este punto, abril del 16, mayo del 16, y culminó en junio del 16. Nuevamente, ¿vale? Primer año, junio. Segundo, julio. Tercer año, junio. A partir de ahí, pues corrige. Y bueno, pues otra vez. Vamos al año 17. Año loco, año totalmente loco. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí subió un 0,47 nada más a lo largo de la semana santa. Estuvo todo como muy parado porque, claro, bueno, también había tenido un subidón importante. Y a partir de ahí, fijaros, ¡plaf! ¿Hasta dónde? 11 de junio. Nuevamente, subidón hasta junio. Ya. Lo que pasa es que, bueno, este año lo, ¿veis? Recortó. ¿Cuánto recortó? Vamos a ver cuánto, por curiosidad, ya en este año recortó un 37%. Pero, claro, desde que terminó esa semana santa subió un 151%. ¿Vale? Vamos a ir viendo ese pequeño detalle también. ¿Qué pasó en el año 18? Y ya, bueno, lo podía haber dicho, pero bueno. Pues mirad, un 19% de cataplón en los días de la semana santa. ¿Vale? Luego subida una pequeña caidita. Es decir, como se hizo una zona de suelo y otra zona de suelo. Y a partir de ahí, ¡pum! Subidón hasta mayo. También estábamos en un año muy malo. Pero bueno, ese subidón hasta mayo, del mínimo que hizo en Semana Santa. Hasta ahí, hasta el... A ver. 7 de mayo, un 53%. ¿Vale? Es decir, que de momento estamos viendo que termina la Semana Santa, hace una pareña y luego se va para arriba. Siguiente año. Ya 2019. Esto es otra historia. Subió un 7%. Después de esa subida del 7%, un pequeño recorte. Aproximadamente otro 7%. Un 55 más 5,5. 7% de caída. Después de haber subido este pequeño 7%, cae un 7%. Y a partir de ahí, ¡pum! Subió. ¿Hasta cuándo? Hasta junio, nuevamente. Pero esta vez finales de junio. ¿Vale? Otra subida que fue importante, además. Y, ¡pada, pum! Hizo un máximo de un 164%. Vimos una de un 151, ahora una de un 164. Venga, continuamos. ¿Qué pasó en el año 20? Pues que vino, ya seguimos, el señor Covicito. Covicito, dile a tu padre que salga, le va a partir la cara. Pues bueno, pues entre el viernes previo al domingo de Ramos y el final, el cierre en el lunes de ascensión, subimos un 3%, pero a partir de ahí, pues bueno, aparte de esta pequeña caída, tal que hubo aquí de un 3,5%, empezamos a subir, pa, 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 ¿hasta dónde? ¿Cuándo? Bueno, pues otra vez, martes 2 de junio del 20. ¿Cuánto subimos? Aproximadamente, hasta el 2 de junio del 20, subimos un 51%, ¿vale? Como el año anterior al que hemos visto antes. ¿Qué pasó después? Pues ya lo sabéis, ¿no? Ya a partir de ahí nos fuimos to the moon, estuvimos aquí un poquito tonteando, 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 y ¿qué pasó en julio? ¡Pum! ¡Purro! El bullrun. Bueno, tuvimos otra semana santa, curiosa, interesante, ¿vale? Ya en el pico, en el pico máximo que hicimos, subimos un 15% y luego, bueno, pues tuvimos unos días de subida, hasta el 15 de abril, y a partir de ahí, bueno, retroceso, poquito impulso, y tú de gel, ¿vale? Tú de gel, tú del gel, tú del gelbe, tú del gelbe. Siguiente pico. Fijaros que la caída posterior que hubo fue importante, ¿vale? Ya subimos, hicimos el máximo histórico, y al carajo. Bueno, en plena caída, tuvimos una semana santa, que, en la que caímos un 5,95, y a partir de ahí, ¡wow! bebinazo de tortazo, y además un tortazo, el de caída, el de su caída, porque aquí, FTX, para que os hagáis una idea, no, perdón, luna fue esto, o sea, todavía no había pasado luna, ni nada, simplemente estábamos en ese quinto invierno que tenía, bueno, la caída a la Roseline, prácticamente, fue esta zona, y este punto de pivote es el que tenemos ahora mismo como soporte en la zona de los 25,5, 26, ¿vale? Bueno, posteriormente, tenemos una semana santa, y ese margen de dos líneas comienza hoy, comienza hoy, en su apertura, vamos a ver, y luego cuando termine la semana santa, ese lunes, el martes, el martes de, después del lunes de ascensión, me diremos a ver qué ha pasado. Hemos visto que en la mayoría de las situaciones, sea mercado alcista o sea mercado bajista, ¿vale? Pleno mercado bajista, ostión, ¿vale? Pleno mercado bajista, ostión, y caída posterior, o una caída enorme posterior, ¿vale? Uno, dos, y bueno, podemos venirnos a este mercado bajista, que bueno, aquí sí que subió, pero el ostión posterior es evidente. Después del mercado bajista, ya hemos visto que en la parte donde estamos ahora, que yo creo que es más o menos un punto como este, equivalente, ¿no? No el mismo, pero evidentemente es diferente, equivalente. Pues ya nos fuimos un poquito para arriba, donde pudimos aprovechar algo bueno. Y luego ya bullruns, bueno, mercados alcistas, evidentemente, sube y luego no vamos to the moon, sube y no vamos to the moon. Mercado bajista siguiente, pues bueno, bajado tal, y el punto en el que estamos ahora, que yo sigo pensando también que es este, subió un 7% y después nos fuimos to the moon hasta junio, ¿vale? Nuevamente, igual que anteriormente, to the moon hasta junio. Luego ya, otra vez, retroceso. Bueno, pues igual aquí, bueno, mercado alcista, y eso que aquí estábamos con recuperación del COVID, pero vamos, si no hubiera habido COVID, imaginaos dónde hubiéramos ido. Subidón y subidón. Mercado alcista, más 15% y aunque tuvimos ese recorte, luego tuvimos otro subidón. Mercado bajista, pues baja y castañazo. Ahora, si estamos bien en el punto de este 7%, ¿vale? O bien en el punto de este 3,91%, sea realmente puntos del ciclo, ¿vale? Puntos del ciclo, estamos en estos dos, tanto en este como en este, ¿vale? Es el equivalente. Si os fijáis, después del bajista, tenemos, vamos a verlo, tenemos el bajista, a ver, aquí, tenemos el bajista, suelo, bullrun 2, volvemos a bajista, suelo, bullrun 2, bajista, nos toca el suelo, y luego dos del bullrun, ¿vale? Entonces, ¿qué buscamos? Pues buscamos que esta criptoprimavera, de la que hablamos mucho, esta otra criptoprimavera que se produjo aquí también, de la que hablamos mucho, ¿vale? Pues es la que estamos ahora, supuestamente. Hemos visto que esas han durado hasta junio. Esta puede durar eso, que igual mayo-junio, yo creo que va a ser algo muy similar. Dependemos, evidentemente, de más factores externos, porque es la primera vez que todo este mercado se enfrenta a una crisis como la que hay ahora. Pero bueno, veremos este fin de semana el calendario que hay ahí pendiente, que está muy interesante. Y bueno, espero que esta pequeña muestra os sirva pues para vosotros tomar vuestras propias decisiones y ver qué hacer y qué no hacer. Bien, ya que estamos en el VLX, vamos a ver qué narices pasó con la vela de ayer. Que tuvimos una vela roja con un martillo invertido y un volumen que subía. Bueno, a ver cómo cierra hoy. Está bastante, bastante interesante. El SP500, fijaros dónde está, ¿eh? Estamos aquí, bueno, vamos a una hora, vamos a ir al mercado de... Bueno, así a diario, a diario, que es SP500. Fijaros cómo ha subido hoy en el día, o sea, un 1%, justo, pum, al punto de pivote. 4.096 para batir los 4.100, ¿vale? Básicamente. Y se va a cerrar pegado el mes, el trimestre y el día, y semana, realmente, semana, mes y trimestre pegado a la resistencia. ¡Wala, eh! ¡Wala, ala! Porque está súper interesante. Hay gente que dice, esto no es que tenemos un hombro, una cabeza y podemos hacer un hombro más o menos luego a esa altura, irnos para abajo, justo en una zona de resistencia y una serie de cosas que... Sí, puede ser. Podría ser. Pero, por contra, también te dicen, es que aquí tenemos como un doble hombro, una cabeza y otro doble hombro, y podemos irnos para arriba. Pues sí, el mercado nos está mandando señales y figuras mixtas. Junto con ese dinero que está entrando, bueno, pues quizás de momento yo voy a bregar por el objetivo de los 4.200, ¿vale? Que veis que ha sido un soporte, soporte, resistencia, aquí no se pudo, resistencia, resistencia, resistencia... Vamos a ver si esa zona, llegamos la semana que viene, qué pasa, si seguimos con ese mercado alcista. Abril no suele ser un mal mes, pero tampoco podemos apostar todo a ello. Por su parte, Bitcoin lo estaba haciendo bastante bien. Vamos a ponerlos primero en diario para ver cómo es la vela del día, compensando la vela de ayer. Es posible, ¿vale? Es posible que podamos cerrar abrazando la vela del día anterior, cosa que sería bastante bueno. Pero bueno, seguimos acumulando en la zona, seguimos acumulando dentro del TP1, muy pegaditos a la Rouse Line para intentar romperla. Fijaros que se hablaba mucho de opciones, la cantidad de contratos que estaban expirando y ha sido todo maravilloso. ¿Por qué? Porque ha habido unos números que... Vamos a verlos aquí, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues el índice de precios, el PCE, el que mira más la Fed, pues ha dicho que se esperaba un 5,1 y ha sido un 5%. Si esto ya hubiera sido un 4,9, ya hubiera sido una fiesta, ¿no? Entonces, ha estado muy, muy, muy bien. Los precios de gasto en consumo también han bajado. Subyacente, 0,3. ¿Vale? O sea, ha estado bastante, bastante bien. Ha sido muy completo. No como la europea. La europea ya hemos visto que sí, que es que ha bajado la inflación como su muela. Ya, ya, pero es que la subyacente se sigue disparando, sigue subiendo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que sí, que la energía y todo lo que tuvieras ha bajado, pero seguimos pagando las cosas que normalmente nos dan de comer muchísimo más caras y los servicios muchísimo más caros. En fin, no me quiero enrollar con eso. ¿En cuatro horas qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues que hemos hecho un pequeño retroceso a la parte inferior, una zona de confluencias que tenemos aquí, con una línea de tendencia que había, más, es la parte superior del canal, ¿vale? El canal este donde nos estábamos moviendo, ¿vale? Esta línea de tendencia que fue toda una resistencia por todas estas zonas, bueno, pues la perdimos, nos hemos vuelto a apoyar en ella y venga, otra es para arriba. Bien, bien, en principio bien. Me hubiera gustado que hubiera bajado un poquito más porque yo tenía una compra ahí en la media de 100 y no se me ha hecho. Estoy diciendo que si os lo digo, mira, vamos a encender las medias, ¿veis? Yo la tenía un poquito más abajo. Y no ha llegado, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Cuando tengo una media, como si fuera un soporte, bueno, como si fuera, ¿no? Es que es un soporte, es un soporte dinámico, o sea, si es dinámico porque se va moviendo, entonces yo esas compras las voy moviendo, poquito a poco, a medida que sube la media, pero bueno, no ha llegado, pues mira, a pesar de comprar no me la ha hecho, pero bueno, era un posible objetivo. Y era para que veáis un poco en el muy corto plazo, ¿vale? Estamos hablando de trades muy pequeñitos en futuros y bueno, pues vemos que tenemos aquí un canal muy claro con 1, 2 y 3 toques abajo, 1, 2 y 3 toques arriba. Tenemos la zona del 50% del canal que la marca la parte baja del TP1 perfectamente. ¿Veis? Zona del 50% por debajo y por encima. Aquí nos hemos apoyado el 50% en confluencia con la línea de tendencia. Así que bueno, lo que nos queda ahora es venga, intentar volver a ir arriba, intentar a lo largo del fin de semana tontear y a ver si rompemos, a ver qué tal cierra también los futuros del CME y a ver si la semana que viene conseguimos romper la rockline. Si no lo conseguimos ya va a ser difícil, ya empieza a ponerse la cosa un poco pesadilla. Entonces tendrás que bajar a coger dinero. En rango horario, pues muy bien, ha pegado el subidón, luego ha hecho la banderita. Fijaros que además con la noticia y teníamos, y además lo he publicado porque teníamos aquí una, bastante clara, ¿no? La cuñita, ¿vale? Y esta cuña, bueno, pues se ha roto y bueno, pues estamos haciendo banderita al punto de pivote que tenemos aquí. Este punto de pivote no es solamente por este máximo, ¿vale? Que tenemos aquí. Vamos, normalmente en el corto plazo miramos máximo anterior y una zona de soporte anterior. Vale, pues en todas estas zonas se ha soportado, ya ha salido de arriba. Aquí ha sido resistencia, pues aquí tiene ese apoyo. ¿Puede perderlo? Por supuesto que sí, claro, que sí, voy a irse abajo. A mí ya pensáis que me pondría un poquito más contento por aquello. Pero bueno, está bien, está muy bien el movimiento y además muy limpio. La banderita muy clara y a partir de ahí, pues bueno, a ver si seguimos así, a ver qué tal es el fin de semana y si nos da la opción de hacer un gap trading. El BLX ya lo hemos visto. Ethereum, por su parte, muy bien, después del apoyo en toda la zona de antigua resistencia que ahora es soporte, es una zona importantísima, insisto, veis todos los apoyos, bueno, inclusive desde aquí, todos los apoyos que ha tenido, resistencias, o sea, es que lleva siendo desde el año 21 una zona importantísima. Bueno, pues en este momento la está batiendo, está acumulando por encima de la zona de soporte, ya se ha apoyado, empieza a rebotar encima de ella y a ver si va rompiendo cosas. Nuestros índices, de momento, el de las big caps, está intentando también salir al alza en esta zona de acumulación, muy parecido a lo que hace Ethereum, evidentemente Ethereum es el 25% de este índice. En las medium caps, bueno, todavía le queda movimiento, está intentando, veis cómo está resbalando por esta línea de tendencia principal, se nos está viniendo a ver si se apoya en esta línea de abajo y puede ir a pegar un pepinazo aquí. El índice de juegos, estamos en la misma zona, estamos en la zona de soporte, ¿vale? Porque si vamos a ponerle aquí, ¿veis? Pam. Entonces, todo esto es una zona, no es una línea, yo pongo una línea, pero estamos, una zona de soporte, donde se vino, zona de resistencia, zona de soporte, soporte, soporte. ¿Vale? De esta línea horizontal, que hay que tenerla muy en cuenta, más en cuenta casi que la línea de tendencia, porque son zonas de evolución de precio, la línea de tendencia son rupturas de otro tipo, pero más importante los soportes y resistencias, bueno, pues si se sigue soportando y al final rompemos esta pequeña línea de tendencia, podremos ir a por la principal que está generando esta cuña. Y en el tema de Big Data e inteligencia artificial, que bueno, que es algo que está, ya sabéis que está a tope, está muy de moda, vamos a ponerlo en cuatro cuadras, porque el índice todavía es muy joven, es muy pequeñito y tiene valores, bueno, pues queda poco tiempo. De momento estamos en una zona de posible, posible no, de una pequeña resistencia que tenemos aquí, de este apoyo, aquí ha habido resistencias, toda esta zona está siendo de resistencia, bueno, a ver si la pasamos y podemos empezar, pero bueno, hay que tener más paciencia porque tenemos muy poquitos datos y una vez pasada esta zona en cuanto a precio, ya pasando el R650, pues podremos empezar a ver más cositas. El Total Market, muy bien, muy bien, porque ha pegado una pequeña subidilla, está intentando igual hacer una banderita en esa zona, después de haber roto la cuña, estábamos dentro de una cuña, descendente, que bueno, pues al final ya la ha roto, ¿esto quiere decir que ya no vamos para arriba? No, estoy diciendo que de momento que la ha roto, creo que el objetivo está en este nudo que tenemos aquí, toda esta zona que tenemos ahí, donde irá Bitcoin seguramente a la zona de 30, 32, ya veremos hasta qué punto quiere llegar y a partir de ahí la resistencia creo que se va a hacer pesada, el movimiento se puede desgastar, pero nunca se sabe, a lo mejor tenemos todavía esa subidita y nos vamos hasta el siguiente punto al trillón y medio o al billón y medio, depende de cómo lo quieras mirar, esta zona de apoyo, esta zona de apoyo, esta zona de apoyo, pues puede ser la siguiente zona de resistencia importante, pero hay que pasar este nudito que tenemos aquí, la dominancia de Bitcoin por su parte, hoy en rojo rojito, pero recuperándose, es decir, fijaros cómo ha ido caído todo el día y ahora se están intentando recuperar, a ver si se pone en verde, a ver si no nos fastidia el sábado sábado detendido ya, el coño de mañana, el dólar index por su parte, hoy subiendo, rebotando un poquito, veis que ya tenemos, está curvando, sigue curvando esto, igual que hizo aquí, empezó a curvar, pues aquí ya está curvando, bueno, está tonteando un poquito, por su parte, las altcoins, pues bueno, Ripple sigue haciendo su banderita, ¿dónde debe hacerla? Muy bien, muy bien, en la parte más positiva, tenemos, a ver, aquí, bueno, pues CTRS, que es Kratos, los Preserge, ya están en 0.10, a ver, el que avisa es avisador, no es traidor, ¿vale? y yo lo sigo diciendo, es dinero gratis, totalmente gratis, os dejo un link aquí, para que lo pongáis, como buscador, en vez de, es que te lo dan gratis, ya, 1000 Preserge, que son los que vas retirando, cada vez que tal, ya son 100 dólares, hace nada, estamos aquí, y eran 30 dólares, ya son 100 dólares, cuando llegue a su máximo relativo anterior, estas serán casi 500 dólares, gratis, que te lo regalan, pam, 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 sin hacer nada, solamente buscando, lo mismo que haces en Google, pero haciendo cosas de verdad, ¿vale? y sigue, y sigue, y sigue, yo insisto, porque hay gente que quiere, quiero meter aquí dinero sin invertir, bueno, pues aquí tienes una opción, o tengo poca pasta, pues como son 4000 los que te regalan al año, solamente por hacer esas búsquedas, si lo utilizas debidamente, ¿vale? porque luego hay gente que se pone a hacer búsquedas que le pasó a mi madre, ¿no? 1, enter, 2, enter, 3, 4, enter, al 5, enter, dijeron, bloqueada, claro, estás utilizándolo de forma fraudulenta, ¿vale? te van dando 25 tokens, por referido, por referido que cumpla una serie de competidos, o sea, que lo utilice, no porque se apunte y ya está, ¿no? Trías, 15%, Edera Hashgraph, también un 14 y pico por ciento ZRX, bien por ZRX, ZRX tiene convenios con el gobierno de Corea, pues para que muchas cosas corran sobre su red, hay que tenerla en cuenta, ¿vale? aunque es una gran olvidada que está ahí, yo no me olvidaría de ella, Cardano, muy bien, para, 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 que guapo está Cardano, que bonito, a la zona de resistencia, decíamos, ¿no? que si, una vez solventada esta zona y como está haciendo esta, vamos a ver, esta mini tendencia que tiene aquí, ¿no? bueno, una tendencia local, pequeñita, para, 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 muy bien, respetándola a la zona de resistencia, ¿qué va a pasar? una vez que llegue a la zona de resistencia, ¿será capaz de romperlo? Evidentemente, si el mercado sigue, posiblemente lo rompa, ¿por qué? porque tenemos RSI de sobra, fijaros esta vez como llegó el RSI, como hizo además aquí sus, pim, pam, pim, pam, entre sus dientes de sierra, hasta que ya generó el que, pues generó una divergencia importante, ¿vale? no solamente en toda esta zona, sino aquí, con el RSI, tacatás, y bueno, y con el volumen que también descendió, entonces, esa doble divergencia, al final, hizo, ay, que no va para abajo, y efectivamente, nos fuimos para abajo, zona de soporte y al punto de pivote inferior, ¿vale? esta zona de apoyo que hubo aquí, justo fue la que hizo de zona de rebote, junto con la, bueno, pues la que había ahí, era una zona completa, rebote importante, y para arriba, 0.40, claro, tenemos que tener en cuenta, que no estamos fuera de un mercado bajista, no que no estemos fuera de un mercado bajista, no estamos en un mercado alcista, entonces, cuando esa criptoprimavera que hemos estado viendo, después de la semana santa termine, ya hemos visto que hay unos retrocesos, bastante importantes, y en las altcoins lo sabrá, no vayamos a engañarnos, no tiene por qué decir esto, que vayamos a tocar el suelo anterior, a lo mejor no llegamos, y nos venimos a este, yo qué sé, no lo sé, no lo sabe nadie, pero, simplemente os lo digo a título informativo, para que cada uno tome sus decisiones, y vea lo que debe o que quiere hacer, ¿vale? Dicho esto, ¿qué pasa con las altcoins contra Bitcoin? Bueno, pues que sufren, ¿no? Si Bitcoin sube las altcoins, muchas de ellas, veis como por ejemplo, en Ginkoin, línea de tendencia, la rompió muy bien, ha hecho el pullback, esto es un suelo y dos suelos, en RSI, abajo del todo, desgastado, ¿qué pasó lo tenías que estuvo abajo? Fijaros, pimba, pimba, dices, bueno, es que tampoco es para tirar cohetes, ya, ya sé que no es para tirar cohetes, es solamente un 58%, o sea, yo sé que no es que es poco, pero, pero oye, por si a alguien se le enciende la bombilla, ¿vale? Nada más. Gráficas como esta, hay tropecientas, hay tropecientas, esto, una gráfica adecuada, sumado a una dominancia de Bitcoin, en una zona de resistencia histórica, histórica, brutal, bueno, pues puede ser que genere algo, ¿vale? No lo sé, eso ya, simplemente para que lo veáis, por ejemplo, Bet, Bet, pues podemos irnos también, a ver, Bet, te toma por seco, ¿cómo está Bet? Bet está igual, en una zona de soporte importante, pero nada, toda esta zona que marcamos en su día, que era una zona de seguridad, llegó a ella, se fue arriba, y bueno, pues ahora vuelve a estar en ella, pues llegó a ella otra vez, se fue arriba, y bueno, está claro, evidentemente esto, pues también evidentemente es poco, ¿no? Desde abajo del todo, pero bueno, desde esta zona de nudo que tenemos aquí, pues que hizo, pues un 40%, ya sé, es poquito, pero yo que sé, por si a alguien le interesa verlo, pues igual, desde la zona, por ejemplo, que hizo aquí, de soporte RSI, que ya está en ella, y está en una zona de puerto, todavía puede haber un punto de pivote, un poquito más abajo, ¿vale? pero bueno, si se va a la siguiente resistencia, o bueno, pues lo que hizo aquí, yo que sé, por tomarlo como referencia, no es un 31%, no es mucho, pero yo que sé, vale, para luego, entonces bueno, están las altcoins ahí, un poquito moviditas también, y aquí tenemos, cómodo, ARR, HD, de la Hashgraph, ZRX, que habíamos visto antes, un 11% contra Bitcoin, ELF, ANKR, Cardano, también está ahí con sus cositas, un 619 contra Bitcoin, ¿qué pasa? que contra Bitcoin, la batalla no se gana, de una forma tan sencilla, está en un punto de posible rebote, pero yo creo que todavía bajará más, y todo esto que termine de bajar, y todo esto nos va a servir, de indicador, porque, a ver, esto viene más o menos aquí, esta zona que fue, veis aquí un soporte, aquí un soporte, aquí fue una resistencia, 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 aquí hizo pullback, bueno, pues seguramente será, entre la línea roja y la línea de la zona verde, que hemos marcado, será una zona importante, vamos a marcarlo como zona de soporte, en la cual, si llega, si se acerca a esa zona, también nos va a decir que Bitcoin puede darse la vuelta, y ellos, ellas, pues, ganarse la confianza del consumidor, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, espero que, bueno, ese análisis de la semana santa os haya gustado, si os ha gustado, darle un like, compartirlo, que no seáis egoístas, que la gente sepa también, aquí, bueno, ya sabéis que tengo marcado este punto de confluencia, porque si hubiera sido una hecatombe, y una gran caída, pues son los mínimos del canal, y ha tocado arriba, una, dos y tres veces, pues ya abajo tenemos una, dos, pues que si toca tres veces, que creo que el máximo debería ser ahí, a no ser que ya caiga en esta zona, que tenemos aquí otra zona, el soporte, otro punto de pivote más adelante, depende de cómo le dé por caer, porque si se da por hundirse, pues imaginaros, pero esperemos que no, y que todo sea mejor, y se vaya para arriba, y seamos felices, y comamos perdices, así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, ¿te has suscrito? No, suscríbete, y que la paciencia te acompañe, chao, 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 chao,